Vamos a iniciar con nuestras tuberías. Empezamos con las sanitarias, que son las más difíciles. Vamos a suponer que en este proyecto vamos a separar las aguas negras, las aguas grises y las aguas fluviales. Porque en lo futuro es lo que se va a tener que hacer. Entonces vamos a empezar con un problema que se presenta con este césped. Abrimos la vista de restricción 0, aplicamos el césped, o sea, está colocado en el piso para abajo. Y aquí dice que se va a colocar una tubería, que es la tubería. La aplicamos, vea la tubería y colocada pendiente abajo en el centro. 1 es el centro. Y lo estiramos. En el nivel 1 se va viendo como se va haciendo la tubería. Acá. Ahora vamos en el lavabo. En la vista de restricción 0 también. Pasamos el lavabo. Lo vamos a usar con la tubería saliente. Nos dice que es una tubería de PVC. De 32 milímetros. Picamos, extendemos a la derecha. También competiente abajo. Y bajamos. Y vamos a dar un giro a la derecha. Para que no se nos estorbe con esta tubería. Entonces, vamos a igualar. Esto es de 50. Este también vamos a hacer de 50 y este de colegas. Para quitar más fácil, en mí te gusta. cincuenta y alineamos la tubería con dos iguales, vamos a la vista de romería 1 y alineamos, vamos a tratar de hacerla por fuera para no ser tan diferente, pero aquí es así y la tubería, vamos a 45 grados, la bajamos, y a este, aquí está, parece que está hecha con tubería, con codos pegados, las tuberías de sanitario son diferentes, fijamos una tubería y en el tipo de tubería, fijamos TLC de enrutamiento y luego editar, la vamos a cambiar a célula x40 y codos de célula 40, para que no hay más exceso, C, conexiones, C, C40, cruz no hay, conexiones, NU, selector TDC, C40, NU, coples, palme, ser, C, C, C40, grises, no hay, tapón, soldado genérico estándar, vamos a dejarlo, porque este, este tapón no se ve, TLC, soldado genérico estándar, para que se note un poquito diferente, tenemos, aceptar, 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 ahora hay que cambiarlas manualmente, esta, y esta, lo van a hacer que se dirijo en de aquí vamos a ver este un asentito para ver nada más esto y la sección cero también van a hacer lo mismo este y este y este este es de 50mm y este también van a ser de 50mm para que la conexión sea aquí arriba y no tengo cuenta por ejemplo a ver si vamos a nivel 1 plomería este cuero y vamos a clicamos y aquí aparece un más un más y después dos dos menos este más lo vuelve T ahí aparece T clicamos y tenemos T por aquí dibujar tubería la vamos a hacer con pendientes arriba con la misma pendiente y dibujar y esto vamos a dibujar tubería la vamos a hacer a 45 grados y y hacia acá y hacia acá vamos un poquito vamos a alinear y alinear esto con esto si hay iguales ahora vamos a ver si por este lado se puede vamos a hacer en la ficha vista otra sección que tuve de aquí para acá ahí esta es la vista 1 sección 1 y la podemos visualizar sección 1 también la ponemos en alto en alto para que se vean los tuberías parece que este y este están iguales vamos a ver este es sanitario 8 y esta es sanitario 8 o sea que parece que si y esta que pasa si se separa bien es sanitario 9 este y este no está contestado porque hay un problemito vamos a subirlo un poquito y vamos a eliminar esto y a este le vamos a poner 2 aquí dice 0 2 5 7 0 y dice está más arriba luego 2 vamos a darle 85 ya cambió y aquí le vamos a dar vamos a alinearlo desde aquí ya tiene una pendiente menos vamos a ponerle que 1 es a 80 se me lo es 80 y después uno es a 80 esto no se preocupen que así pasa seguido a ver si se ven a ver si no se ven si ahí con el nivel 1 vamos a hacer esto maxilman sigue quedando como 80 entramos con el botón derecho dibujar tubería todo este problema nos da porque que las normas existen que sean a 45 grados de sanitario, aquí en todo lo que nos aplican para nosotros, ok, modificar, alinear, 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 vamos a ver en la vista de sesión 1, este también está para arriba, vamos a deshacer, es más fácil borrar y hacerlo de nuevo, en la vista de sesión 1, esta tiene 80 que está, entonces, si está bien, aquí cuando son derechos de los datos de día, lo observen aquí, pendiente arriba, no lo cambia, lo vemos pendiente abajo, y alineamos, alinear, 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 y cuando sesión 1, alinear, 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 y aquí va, empezando el sesgo, también podemos usar esta tubería, vamos a copiarlo, bloquear, este lugar acá, y, vamos a, sistema, equipo de fontanería, y, vamos a, seleccionar, instalaciones, ponemos el sesgo, y cargué esta cuadradera, y esta significa que llega a nuestro color, vamos a ver la sección, a veces con este, no nos da la altura suficiente para hacer todos los movimientos que queremos, al mover franquitos se mueve todo, vamos a ver, aquí la sección 0, y la sección 0, tenemos esta coladera, es esa, y, sin 0, la bajamos, todo lo que queramos, y, esta conectarla a, esta, conectarla a, esta, y listo, y, aquí mismo tenemos el problema que nos dé el sesgo, y que no lo podemos bajar, porque ya sale por un lado, y cuesta, hay que bajarlo, bajarlo con todos, y, para poder tener espacio, entonces, ahí deciden cual usar, si, 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 si Entonces ya tenemos creado nuestro primer sistema, hay que revisarlo, aquí todas están en el mismo sanitario 8, sanitario 8, sanitario 8, que va a ser el sistema de aguas brillas, y con este mueble, vamos a ver también la vista de sección 0, y vamos a sacar con una tubería de 80 milímetros de PVC, la bajamos, y la vamos a girar aquí con pendiente hacia abajo, así, para poder verla bien, y en la nivel 1, aquí la tenemos, vamos a ver si la podemos sacar, de ahí, aquí la vemos con la vista 1, y sección 1, tenemos nuestra tubería de TBC, por ejemplo si esta tubería, la quisiera yo bajar toda, aquí ya se me hace un desastre, 3D, se separa, porque este no tiene capacidad de índice, aunque si podría hacerse, pero conectar, conectar a esa tubería, y lo hace así, en una bajada, puede ser un desastre, lo hace así, en la coladera no, porque va a salir por abajo, la derecha, entonces que, lo hace así, lo hace así, si la bajamos un poquito, tiene una pendiente, 1 a 33, voy a darle 1 a 80, pero Estas son las que vienen cargadas por defecto, en el centro, y estas podemos subir, estamos bien. Un poquito más abajo que tenga para poder conectar estas a una altura y estas a otra. Ya después las ajustamos y como haría, aquí nos va a salir la de aguas sobonosas y aquí vamos a terminar este video, nada más es a ver si se puede, quitamos todas las tuberías, es una prueba, todas las tuberías y en filtro quitamos los aparatos, nada más vamos a llevar tuberías y el número de tuberías, aceptar y vamos a dibujar, vamos a reflejar, un dibujar eje y ponemos el centro, a veces funciona, a veces no funciona. Por ejemplo aquí, no nos conectó ningún, no nos conectó, cuando tenía el candado, clicamos, eliminar restricciones, entonces vamos a dar vuelta, entonces aquí va a haber que hacer conexiones, no es tan difícil, vamos a voltear esto para no verlo a este lado, entonces le juntamos el, aquí va, 1, bien, pero esto lo vamos a ver en el siguiente video, y terminamos.